Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Qué emoción, qué alegría. Bueno, mujeres, estamos haciendo el reto de 45 días donde estamos aprendiendo cuáles son las herramientas necesarias para sobrevivir a esta crisis del coronavirus. Ese es el tema. Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día número 27 y el tema de hoy es ¿cuál es la diferencia entre lo económico y lo financiero? Ayer habíamos dado, digamos, una parte de este tema que vamos a trabajar esta semana y es desastre financiero mundial. Entonces, estamos frente a una crisis. Primero es de salud y segundo se va a convertir en económica y financiera, pero es necesario que nosotros nos eduquemos de saber la diferencia entre lo económico y lo financiero. Entonces, ayer dijimos, la situación financiera de una persona hace referencia al efectivo que dispone. En lo inmediato, en la liquidez, hablábamos de hacer un ejercicio. Entonces, la parte financiera, si usted tiene dinero para pagar sus gastos inmediatos y sus gastos básicos, entonces usted tiene una buena situación financiera, mientras que la situación económica se refiere al conjunto de bienes que integran un patrimonio, es decir, casas, carro, bienes, activos y cosas que sean materiales. Entonces, tendrás un problema financiero cuando no te sea posible disponer de efectivo para cumplir una obligación al momento del vencimiento. Mientras que esta situación tenga un carácter temporal, no encontrarás problemas económicos. Esta tendrá, este tendrá, espérate, este tendrá lugar si la capacidad de generar ingresos o el valor del conjunto de bienes que tienen no alcanzan para recibir los gastos y las deudas. Saber distinguir los dos aspectos económicos de lo financiero te permitirá reconocer las distintas situaciones que enfrentas a lo largo de la vida para poder resolverlas de manera adecuada. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Nosotros queremos educarnos y crear conciencia. ¿Cuál es el propósito de la escuela? Es crear conciencia. Entonces, vamos a, esa es la definición de la situación financiera. Ahora, voy a, déme un segundo. Ay, déme un segundo. Ay, déme un segundo. Ay, Dios mío. Ve, no está el video, ¿por qué? Qué raro. No encuentro el video. Oh. Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Entonces, estoy acá. Ok, entonces, vamos a compartir este video. Voy a compartirlo acá en la clase de la escuela cuántica mía. Vamos para compartirlo en la escuela y vamos a compartirlo para que no me ayuden a compartir el video y nos eduquemos a nivel de qué herramientas utilizar. No. María Imera. Dios mío, ayúdame, señor. No, 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 no. No, 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 no. Es que estoy compartiendo, estoy compartiendo, compartamos, compartamos con alegría. Hola, Viviana, ¿cómo está mi Viviana hermosa? Como, divina, preciosa. Bueno, eh, entonces vamos a, a, a compartir este, este taller. Nueva. Eh, María Imelda. Te digo que esto es cosa seria. Esto, esto no, no, no. Listo. Ahora, ya compartí, ya estoy tranquila. Listo. Entonces, eh, la situación financiera, ya lo voy a, lo dije ayer y quiero volvérselos a leer, esto está en la, en la escuela cuántica mía, en el, en el link de la escuela cuántica mía. Muchachos. Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Dijimos, 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 nosotros estamos viviendo ya los síntomas de un desastre financiero mundial. En lugar de angustiarnos, es necesario educarnos. Eso lo dijimos ayer y te invito a que leas y que veas el taller de ayer. ¿Para qué? Para que nos eduquemos. ¿Para qué? Para crear conciencia. El objetivo de la escuela cuántica mía es crear conciencia. Vamos a crear una conciencia de prosperidad. Entonces, ese es el trabajo que nosotras vamos a hacer. Dijimos, vamos a mirar qué es un desastre financiero. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre lo económico y lo financiero. Y hoy, especialmente, vamos a hacer un ejercicio de lo económico y lo financiero para ver si nos quedó claro. Y quiero que sepan que esto es importante cuando nosotros nos educamos financieramente y entendemos la parte de las finanzas. Entonces, en las crisis, yo quiero hoy también contarles una historia, pero voy a hacerlo primero por partes. A ver. Primero voy a hacer un ejercicio de la diferencia entre lo económico y lo financiero. Ya dijimos qué es. Ahora vamos a hacer un ejercicio entre esas dos cosas. Eso es lo que voy a hacer antes de contar una historia. Entonces, saber distinguir estos dos aspectos financieros te permitirá reconocer las situaciones que enfrentarás a lo largo de la vida, incluyendo tus hijos, tus nietos, tus nietos, tus tataranietos y tus contranietos. Porque esto es ancestral. Si usted se educa hoy, Viviana, sus hijas van a estar educadas por resonancia. Sus nietos van a estar educados por resonancia. Y vamos a cortar esas cadenas ancestrales de maldición generacional en la parte económica. Porque suena una crisis, da una gripa y entonces se cayeron las finanzas de la casa por una simple gripa que gripa le da a cualquiera. Y perdón, me voy a quitar esto. La gripa es normal y la gripa es parte de la vida. Y por una simple gripa se quiebran familias enteras, se quiebran empresas, se quiebra todo el mundo, pero es porque hay una debilidad en la parte del árbol, en las historias económicas. Entonces, yo quiero que esto nos quede bien claro. Te estás educando hoy porque yo quiero educarme hoy y yo quiero cortar estas cadenas donde mi hijo en una crisis no vea la depresión y vea la tristeza y vea la angustia. No, yo quiero educarme para que mi hijo vea que esta crisis es una gran oportunidad para nosotros salir adelante. Y por eso es importante educarlos a lo largo de la vida y generación tras generación. Entonces, vamos a hacer un caso práctico manejando tu dinero. Listo, vamos a hacer un caso práctico de esa diferencia. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a ir haciendo acá en el cuaderno y ustedes me van diciendo, vamos a hacer varios ejercicios. Yo les voy a poner varios ejemplos y ustedes me van diciendo si es un problema, si pueden reconocer la diferencia. ¿Quién quiere hacer el ejercicio conmigo? Necesito una sola persona que me diga, María Imelda, yo quiero hacer el ejercicio. Bueno, mientras que me dicen, entonces, vamos que yo voy a hacer, mi nombre es Imelda, María Imelda, y voy a poner a mi esposo que se llama Leonardo. Es un ejercicio. Entonces, nosotros, María Imelda y Leonardo tienen una linda casa. Entonces, vamos a dibujar una linda casa. ¡Qué belleza de casa! Dibujemos una linda casa. María Imelda y Leonardo son unos esposos muy felices que tienen una linda casa. Y esto es mi propiedad, nuestra propiedad, mi propiedad. O sea, de los dos. Nosotros somos los dueños de esta linda y preciosa casa. Con sus hijos. Entonces, aquí tenemos nosotros dos. Nosotros tenemos unos hijos. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué muy lluna! Entonces, nosotros dos tenemos unos hijos. Y también tenemos un automóvil. Entonces, aquí está parqueado el automóvil. Y también, vamos a, también tenemos una, poseemos un apartamento. Y también por aquí, por este lado, como a tres cuadras de la casa, tenemos otra casa. Y esta casa está alquilada. Y por este alquiler recibimos una renta. La casa, el apartamento y el auto conforman el patrimonio de esta familia. Entonces, esta casa, más este carro, más este apartamento, conforman el patrimonio. Hasta ahí les queda claro, ¿cierto? Con la renta, como aquí tenemos un inquilino, este inquilino me entrega a mí el dinero. ¡Ay! Esto es una película que nosotras nos estamos contando. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, señora, ayúdame! ¡No, no, 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 no me enloquezca! ¡Vean! 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 ¡Vean, vean! ¡Me despeluqué! ¡Me despeluqué! ¡Me despeluqué! ¡Ok! ¡Ok! Estaba aquí toda, toda, nomás de, córrese para allá, no, señor ayúdame, y tenemos un lindo perrito, también va dentro de la, dentro del, dentro del patrimonio, una linda perrita. Vivi, y una linda perrita, córrese para, ay no, señor ayúdame, no, no, pero qué le pasa, no, 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 qué pena, pero está muy necia, va a tocar encerrarla. Yo que iba a hacerlo más de bien el ejercicio, pero no, me tocó, Dios mío. Entonces hasta tengo un lindo perrito, ¿ok? Tengo un lindo perrito, y este perrito es parte del patrimonio, se me había olvidado el perro, listo. Entonces, como yo tengo una casa, y esa casa, a mí me van, a mí me dan, me dan dinero, por la renta, cada mes, yo voy donde el señor, y me dan la plata, entonces esta renta es un ingreso. Y esto es efectivo. Y cada mes, el, el inquilino me paga a mí, el, ese dinero. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo estoy económicamente? Tengo casa, tengo carro, tengo una casa en alquiler, ¿cómo estoy económicamente? ¿Estoy bien económicamente, o estoy mal económicamente? ¿Quién me contesta? Oh, ay, yo tengo familias numerosas de gatos y perros. Estás bien económicamente. Ok, entonces, aquí, ¿cómo está esta persona, esta familia, cómo está económicamente? Tener una casa, tener un carro, tener los dos niños, tener el perro, y una renta, y el señor también tiene un trabajo, el señor tiene trabajo. Entonces, el señor trabaja, trabaja, genera ingresos, y la señora también trabaja, y genera ingresos. Entonces, ¿cómo está esta familia económicamente? Económicamente tiene propiedad, tiene casa, tiene carro, y tiene una casa de renta. Están bien económicamente. Tienen solvencia. Eso era, eso es la definición, solvencia. Pero no tienen liquidez. Tienen liquidez con el trabajo, es liquidez, el trabajo es liquidez, y la renta es liquidez. Entonces, ¿cómo está la familia financieramente? Entonces, financieramente están bien. ¿Por qué? Porque el esposo trabaja y genera ingresos, porque la esposa trabaja, genera ingresos, y porque tienen una casa alquilada que genera ingresos. Hasta ahí. ¿Les queda claro el concepto con este caso práctico de la diferencia entre lo económico y lo financiero? Si la respuesta es sí, continuamos con otro ejemplo. Necesito que me digan, ¿quedó claro? Y la respuesta, por favor, ¿cómo están financieramente? Una cosa es económicamente y otra cosa es financieramente. Es muy importante que ustedes tengan esto bien claro. Ay, Dios mío. Estoy esperando la respuesta para continuar con el otro caso. Bueno, mientras que pasa el tiempo, yo voy a escribir conmigo misma. Que sí, vamos a ver, están bien financieramente cuando trabajan y reciben el dinero por concepto de renta. Perfecto, listo. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Y resulta que estamos en el coronavirus. A esta familia le dio una cuarentena y hay un problema. Este señor no puede salir a trabajar. Y esta señora no puede salir a trabajar. Y el inquilino tampoco puede salir a trabajar. Porque hay una ley que nadie puede trabajar y cerraron todos los negocios. Oiga, ¿qué problema tan grande? No. De verdad. Y nadie estaba preparado para nada. Porque, pues, volador hecho, como dice mi mamá. Decía mi mamá, volador hecho, volador quemado. Mi hija tiene que ahorrar para que usted tenga. Porque uno no sabe cuándo están en los momentos difíciles. Y es bueno que usted tenga, que tenga su dinerito guardado para una emergencia. Y yo, mamá, no. A mí no me gusta ahorrar. Y eso qué va, qué eso qué va. Eso uno pone a llamar las cosas malas. Pues, bueno, mi amor, no sé si las llamamos o no. Pero aquí estamos en plena cuarentena. Entonces, la pregunta es, esta misma familia, sin cambiar todavía de contexto, no va a trabajar y va a donde el inquilino y el inquilino le dice, Ay, señora María Imelda, le digo que tengo la gripa, tengo el virus, tengo el todo, me duelen las pies, me duelen las manos. Y hoy no tengo con qué pagarle la renta porque, vea, mire cómo estoy de escalofrío. Y no tengo dinero. Y entonces tampoco puede ir a trabajar. Y tampoco mi esposa puede ir a trabajar. Y estamos encerrados. ¿Cómo está la situación económica? Por favor, me contestan. Y si no me contestan, yo misma me tengo que contestar porque no puedo parar el video, ¿ok? Pero supongamos que alguien me contestó y me dijeran, María Imelda, económicamente están bien porque todavía son dueños de la casa. Ah, qué perfecto. Entonces, si esa misma familia pierde el trabajo, pero es que no lo perdieron, María Imelda, es que hay una cuarentena. Si esa misma familia está en cuarentena y no trabajan, no generan ingresos, no hay liquidez. ¿Qué pasa con esa familia? Bueno, pues entonces, pero ellos siguen siendo dueños de la casa y ellos siguen siendo, están mal económicamente. No están mal económicamente porque acuérdese que ser dueño de la casa, ellos no han perdido la casa. No es una crisis económica, es una crisis financiera. Entonces, es muy importante. Gracias, gracias, Viviana, por contestarme, porque por eso es tan importante que me contesten, porque cuando ustedes contestan, y no importa si contestan bien o mal, ustedes se dan cuenta que... Ahí es donde dices, claro, ya entendí, ya entendí. O sea, estar bien económicamente es tener casa, carro y un apartamento para rentar. Eso es tener economía, o sea que están bien económicamente. Pero perdieron el ingreso por el trabajo y el ingreso por la renta. Entonces, la respuesta es, están bien económicamente porque poseen la casa, el carro y el apartamento de alquiler. Ahora bien, ahora bien, coma, están mal financieramente porque no tienen ingresos en efectivo. No hay, es decir, coma, coma, no punto y coma, es decir, no tienen liquidez inmediata. ¡Bravo, bravo, 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 me gustó, me gustó! ¿Sí le queda claro? Entonces, hoy que aprendimos, hoy aprendimos la diferencia entre lo económico y lo financiero. La diferencia entre lo económico y lo financiero. Lo económico son los bienes, la casa, el carro, el apartamento, el perro, hasta el perro es un bien porque aquí un perro vale mil dólares. Ese perrito ahí donde usted lo ve, valió mil dólares. Son caros los perritos. Y eso que valen, hay otros que valen cinco mil. Bueno, Marimelda, no se me desconcentre. Listo. Entonces, lo económico quiere decir los bienes tangibles o el patrimonio, así se le dice. Y tenemos la otra parte que es los ingresos que se generan por concepto de trabajo o porque tiene una empresa o porque alquila un apartamento y genera un ingreso por renta. Entonces, en el momento en que hay una crisis de salud, porque nos enfermamos y no podemos ir a trabajar, como no teníamos ahorros ni teníamos nada guardado y todo no lo gastábamos, entramos en crisis financiera más no económica. He dicho caso cerrado hasta que he terminado el tema de hoy porque lo que sigue es chisme. Si alguien quiere chisme, con mucho gusto se lo cuento. Y si no, yo ya terminé el día de hoy y mañana continuamos con otro caso práctico para que nos vaya quedando claro la diferencia entre lo económico y lo financiero. Mañana vamos a ver otro ejercicio. Porque mañana vamos a poner como una cosa así, como un panorama horrible. Piensa que el inquilino no paga. Ay, señor, qué susto. No, no, yo no quiero ni pensar eso. Piensa que el inquilino se quede tres meses, que no paga los próximos meses. Que en los tres próximos meses no hay trabajo. No, no voy. No, no, no. Yo no quiero pensar eso, Marimelda. Marimelda tiene que mirar qué va a pasar. Porque usted tiene que educarse financieramente y usted hoy resulta que cuando usted se emociona, cuando usted vive esta crisis que estamos viviendo, a nosotros nunca se nos va a olvidar el 2020 del mes de abril. Nunca. Y eso va a quedar en las memorias. Y si tenemos niños pequeños, ellos van a grabar toda esta información el día de hoy. Y esto no se va a olvidar hasta dentro de 200 años, porque eso se lleva en la sangre, porque queda grabado en las memorias celulares. Y esto que estamos viviendo hoy, si no lo sabemos resolver y no lo sabemos gestionar de la mejor manera, esto va a ser una carga para nuestros descendientes. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos gestionar esta parte a nivel emocional, a nivel ADN, para poder que no les quede una carga tan grande a los hijos. O, como les digo yo, en este momento, con mi hijo estoy viviendo una situación diferente y ese es el chisme que quiero, pero como no veo que por aquí me dicen chisme, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí. Y mañana, más bien, entonces, continuamos. Bueno, mañana vamos a hacer ese ejercicio donde vamos a ver si este problema se agranda y si ese inquilino no paga en los próximos meses, qué puede pasar, qué tragedia se puede venir. Y si nosotros no tenemos una mente de solución y si no hay una, digamos, unas medidas, entonces, ¿dónde puede caer esto? Porque toca realmente cambiar esa manera de pensar. Bueno, mis muñecas hermosas, nos vemos mañana. ¡Ah, Viviana quiere chisme! ¡Ah, pero es que yo ya iba a colgar porque es que como nadie quería chisme! ¡Ah, me salvaste! Chisme, 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 chisme. Bueno, veanles cuento. Resulta que yo estaba mirando, el chisme es bueno, porque yo estaba mirando la crisis pasada y entonces estaba mirando cómo a mí me afectaban las crisis y estaba mirando aquí en este libro que se llama Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo, cómo nosotros nos afectan lo que nos dijeron nuestros padres acerca del dinero. Y mira, cómo es de importante, es que me encanta, mira, tomar conciencia, ¿cuál es el patrón de tu dinero? Yo quisiera que te hicieras esta pregunta, ¿cuál es el patrón que tienes del dinero? En mis coaches financieros personales, esta es la primera sección que hago y lo que voy a hacer es darte un ejemplo de cómo lo puedes hacer tú mismo mediante las preguntas que te voy formulando. Espero que sea lo más sincero posible porque esto se trata de tu vida financiera y de un verdadero cambio en tus bolsillos. Es necesario que descubras y elimines estos problemas. Debes ser capaz de hacer crecer tu éxito más rápido y más fácil de lo que piensas. ¿Qué crees acerca del dinero? Me gustaría, Viviana, que te preguntes qué crees acerca del dinero. Esa es una pregunta que le hice yo a mi hijo y esa es parte del chisme. Entonces, primero te invito a que puedas entrar a Amazon y puedas leer estos libros porque la verdad es que son bien interesantes y que aquí en esta crisis es que realmente vale la pena educarse financieramente. Entonces, el chisme es el siguiente. Yo le pregunté a mi hijo hace exactamente, le voy a decir, hace exactamente 2014 al 2020, hace exactamente 6 años y yo le pregunté a él, aquí está escrito, por eso te invito a que entres y lo veas. Y yo le pregunté, Santiago, ¿qué es lo que usted piensa o qué crees acerca del dinero y qué significa el dinero para ti? Esa fue la pregunta que yo le hice a Santiago. Entonces, también te la hago a ti, Vivi. ¿Qué crees acerca del dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? Y miren lo que me contestó. Espérense que lo estoy buscando, que es que quería decirles que yo había entrevistado a mi hijo con respecto a esta pregunta. y miren lo que belleza. En ese entonces, Santiago tenía, 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 a ver, 24 menos 6, tenía 18 años. Y me dijo, pero ¿dónde estaba? ¿Qué se me hizo? Mira lo que me decía. Mami, la gente, la gente, que el dinero respondió, mi hijo me respondió, que el dinero es muy difícil de conseguirlo, que el dinero es muy difícil de conseguirlo, que hay que trabajar muy duro para conseguir dinero, que el dinero, si usted es pobre, es muy difícil crear una empresa. Mi hijo me contestó eso. Ustedes saben que uno no le enseña eso a los hijos, pero de acuerdo a cómo uno se comporta, ellos van captando esa información. Y a veces nosotros no tenemos que hablar con las palabras, las cosas del dinero, sino que con nuestros ejemplos y con nuestra actitud, los hijos nos copian. Y yo me quedé, oh my God. Pregúntale, Viviana, a tu hija, que tiene 9 años. Pregúntale a tu hija, que tiene 24 años, ¿qué piensa ella del dinero? Y vas a ver. No, es que el dinero, hay otros que me contestaban. Se los voy a leer. Es más, mañana voy a trabajar esto también. Mira lo que él responde. Oh my God, es que esto es... ¿Qué crees acerca del dinero? Te cuento que para escribir este libro y motivarme a hacerlo, fue necesario tener una charla con mi hijo Santiago. Y le pregunté, le estoy hablando de hace 6 años. Él tiene 24 menos 6, tenía 18 años. Y miren lo que me contestó. Pregunta, ¿qué crees acerca del dinero? Y me contestó, que el dinero determina si una persona es exitosa o no. Y le pregunté, ¿y es fácil de conseguirlo, Santiago? Y él responde, depende de si uno tiene plata o no. Porque se necesita plata para hacer plata. O sea que Santiago Restrepo, mi hijo, piensa que si él no tiene dinero, él no puede montar una compañía. Oua.